Cinco sujetos que agredieron con arma de fuego a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, sin lograr ir a ninguno, fueron detenidos por los propios policías. Los sujetos portaban insignias y accesorios similares a los de la corporación para hacerse pasar por agentes investigadores. De este modo, cometer delitos, culpar de ello a los elementos para desacreditar. Los individuos circulaban en las calles de la colonia Francisco I. Madero cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desordenaron detenerse. Uno de los sujetos descendió y cuando uno de los oficiales delogaba, con él accionó su arma de fuego, intentando acabar con la vida del oficial. Al lugar llegaron unidades policiales de apoyo que finalmente aseguraron y detuvieron a los sujetos. Los detenidos son Gaspar Eduardo, de 39 años de edad, de origen yucateco, quien recientemente salió del penal tras purgar una condena por narcotráfico. Lo identifican como el líder de la banda. Asimismo, Erick Javier, de 32 años, también de Yucatán. Óscar Amilcar, de 34 años de edad. Juan Daniel y José de Jesús, de 25 y 35 años posteriormente. Respectivamente, ambos del Estado de México. Al primero mencionado, Gaspar Eduardo, se le relaciona con la colocación de mantras con amenazas el año pasado en el sur del Estado. Los delincuentes fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. Reportó para Eclipse Televisión, David Matías. Convierte tu computadora en una extensión de tu televisión. GrupoEclipse.mx El poder de la comunicación en tus manos.